Hola a todos, soy Rey, estamos un día más con PES 2015 en modo MyClub Vamos a buscar rápidamente un rival para jugar un partidito Y seguir sumando puntos para seguir mejorando nuestro equipo Como veis, mis tres partidos en esta división número 7 1-3, 1-2, un partido que perdí muy tonto Y 2-4, que es el partido que visteis en el episodio número 7 Vamos a ver si esta vez encontramos rival un pelín más rápido Porque como veis, últimamente, bueno, últimamente Desde que salió el juego, nos cuesta encontrar rival, como veis Nos cuesta un montón encontrar rival Espero que la gente de Konami se ponga las pilas y comience a trabajar rápido en mejorar esto Porque recuerdo que en PES 2013, al principio, también pasaba lo mismo Como nos metía con rivales muy fuertes, nos tocaba ampliar el rango de búsqueda Para encontrar un rival decente con el que poder enfrentarnos Y creo que tardó dos o tres semanitas en arreglarlo en cuanto surgió el problema Porque los primeros días el juego iba bien Luego resulta que así, de repente, sin más, comenzó a fallar Comenzó a dar el error de que no nos encontraba rival Resulta que para encontrar rival La sugerencia que nos dice Konami es hacer esto Poner todo en sin restricción del matchmaking Pero yo quiero enfrentarme a rivales que tengan un equipo similar al mío No quiero enfrentarme a rivales con un equipo más fuerte que el mío Porque al principio nos cuesta a todos En este juego no se nota tanto como al principio en PES 2013 Que sí que se notaba quién tenía los chetados y quién no En PES 2015, como veis, como estamos viendo hasta ahora La mayoría de los partidos se suelen decidir Cuando te enfrentas a rivales que tienen técnica Que dominan el juego, que controlan el tiempo y demás Y como ves, en ocasiones, ni poniendo esto Que es lo que nos sugiere Konami, encontramos un rival A ver si tenemos la suerte, en este segundo intento Con todos los parámetros abiertos A ver si encontramos un rival No me carga ni mi avatar de Arbeloa O sea, fíjate tú si la conexión ahora mismo va mal Que no me carga ni eso Vamos a seguir buscando rival Vamos a adelantar un poquito rápido el tiempo A seguir dándole a la X para buscar rival Hasta que lo encontremos Lo que os recomiendo también en algunas ocasiones Es lo que yo he hecho en esta cuenta y en mi cuenta secundaria Aparte de poner esos parámetros de sin restricción del matchmaking Lo que yo te recomiendo es que también reinicies el router Reinicies el router Lo apagues todo Reinicies internet Reinicies tu consola Volvas a encender el router Cuando pasen dos o tres minutos Y ya se haya puesto todas las lucecitas del router Enciendas tu consola Y vuelvas a intentar jugar Y a buscar rival A mí me ha funcionado Pero Ya digo, no es una opción No es una No es algo que sea una ciencia cierta Es algo que Yo lo he hecho porque ya pues En FIFA tampoco puedo jugar Y esto pues prefiero Perder mi tiempo Intentando jugar a PES Que intentando jugar a FIFA Porque lo de FIFA es ya una maldición que tengo No sé Veré si para dentro de unos meses Ojalá si podré comprarme el juego El disco Y a ver si al menos así Puedo jugar Porque lo que es el juego en digital No puedo jugarlo Llevo un mes O un poco más de un mes Sin poder acabar Dos o tres partidos seguidos en FIFA He jugado un partido Y luego cuando se acaba el partido Me pone Ha habido un error Y digo Ok Ok EA Sports Perfecto Gracias por tu juego Menos mal que el juego solo me costó 20 euros Si me hubiese gastado 70 Como muchas personas Estaría muy 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 calentito Y seguramente hubiese tirado el disco por la ventana Bien Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Señores Han pasado Casi 40 horas Desde que Desde que Escuchasteis Los minutos anteriores Si No te asustes mucho 40 horas Dos o tres horas después De grabar ese trocito Aún estaba yo intentando buscar Buscar Perdón Un usuario Para poder Al que poder enfrentarme Para grabar este episodio Número 8 Lamentablemente El día de ayer Que fue El día después De grabar ese trocito Anterior a esto Vamos No sé si Si me estáis entendiendo Básicamente Desde que empecé a grabar El trocito Los minutos con los que Con los que he empezado Este vídeo Y esto que estás escuchando Ahora mismo Han pasado 40 horas En estas 40 horas Me he resfriado Me ha cambiado un poco La voz He tenido fiebre Vamos O sea que Ha pasado mucho tiempo Para poder encontrar un usuario Voy a mostraros mis estadísticas Primero que nada Antes de que me entre la fiebre otra vez A ver si pierdo otro partido Ahí lo tenéis 61 partidos 38 victorias 11 empates Y 12 derrotas 12 perdidos Un año más La gente de Konami vuelve a tener esto mal Tan sencillo es como cambiar Ahí las letritas Donde está la P Poner la E Y donde está la E Poner la P Y ya está Si no me crees Hazlo Juega un partido Y si lo empatas o lo pierdes Comprueba tus estadísticas Antes y después Y te darás cuenta Que perdidos Está en una posición mal Perdidos El número de perdidos Es el de empatados Y el de empatados Es el de perdidos Pero bien 61 partidos 38 victorias 62,3% de victorias Unas buenas estadísticas He jugado 61 partidos Lo puedo decir muy alto Porque hay gente Como el señor Christian El Pony One Que no pueden jugar Xavi Crax Tampoco No sé Hay muchos afectados Debido a los lamentables Servidores de Konami Y estos primeros días Bueno Esta primera semana Estos primeros 13 días Que llevamos con PES 2015 Muchísima gente No ha podido jugar He visto gente Que ha jugado 200 partidos Yo llevo 61 Pero sin embargo Gente como Christian O como Xavi Han jugado 10 partidos Si llega Entre los dos quizás Y así que imaginaros Hay gente que no puede jugar Espero que la gente De Konami Se ponga las pilas Y pronto Pronto pueda Arreglar esto Yo digo A mí He jugado un partido Antes Para ver si me dejaba Me deja jugar Voy a vender a este jugador Que me tocó antes Uno de estos Representantes gratuitos Como veis Es de unos niveles De un nivel bastante bajo Se me acabaron Los contratos De Niang Así que Lo que voy a hacer Va a ser abrir Un representante Un representante De estos De oro Para ver Si puedo conseguir A un delantero decente Vamos a ver Si tengo suerte Antes de empezar Este episodio Algo muy raro Pero es un episodio Que ha sido grabado Durante tres días O sea que imagínate Me puede tocar Un balonazo negro Me puede tocar Un balonazo negro No me dio tiempo Que diera otra vueltecita más Aquí nos puede tocar Botas Konami Mala suerte Botas Konami Mala suerte Aquí nos puede tocar Pum 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 Un alonazo El uruguayo Bueno Dentro de la gente Que nos podía tocar Yo creo Que es de los De los De los peores Entre comillas Aunque 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 Está haciendo Muchos números Muchos buenos números Y mucho mérito Para que lo lleven A la Copa América Se está metiendo Hinchándose a meter goles Así que de momento Pues No me puedo quejar En cuanto a la vida real es un buen jugador en cuanto al juego Como veis en números no es nada del otro mundo Pero vamos a ver aquí si me da tiempo a renovarlo O si pruebo directamente a Iván Alonso, quién sabe Tengo un 87 de espíritu de equipo Casi un espíritu de equipo bastante bueno Buenísimo diría yo A medida que vas jugando partidos El espíritu de equipo va subiendo A ver, no me alcanza, mira si me alcanza Vamos a renovarlo, ya probaré a Iván Alonso en otro episodio Me quedo sin nada Lo he dicho, a medida que vas jugando partidos Con un mismo número de jugadores Con los mismos jugadores El espíritu de equipo va subiendo Ya sea con jugadores que al principio no encajaban O si que encajaban, pero no sé Ya digo, el espíritu de equipo va subiendo Como veis tampoco tengo por aquí a Mario Goste Ya que no he podido renovarlo Creo que son 3.000 o así para renovarlo Tampoco me ha hecho falta Ni Mario Goste están por aquí Si te hago Silva Phillip Blanc, que lo tengo de medio centro defensivo Porque me rinde bastante más Tengo un mejor control en el medio campo Y nada, vamos a buscar a un rival A ver si estas 40 horas después De empezar a grabar el episodio Me sirven para algo Y puedo jugar un partidito Puedo jugar un par de partidos A ver A ver Veis el partido que jugué antes Lo gané 1 a 2 Remontando el partido Contra un usuario que tenía Cristiano Ronaldo En sus filas No le sirvió de mucho Porque hay gente que aún está Hay gente que aún está Con ese automatismo en su cabeza Del triangulazo Del triangulazo De meter el triángulo a tope Arriba Triángulo, triángulo, triángulo Y no se le quita eso Igual que Mira, encontramos rival rápido Mira, en la boca Hay gente que digo que no puede jugar Yo, sin embargo Tengo la suerte De momento De poder jugar Ya me llegaran a mí Los días de las vacas flacas Ojo La Albatalla FC Ojito Uniforme Vale, perfecto Tiene a Balbuena Balbuena No me salía el nombre Balbuena Lo tiene entre sus filas A ver qué equipito tiene Dinatale Jelavich Balbuena Maguidi Halloran Onazi Vitale Miranda Jaija Pereira Y Neuer Montero El ecuatoriano Entre sus filas Otro francés Amalfitano También Acaba de meter a Rolfes El alemán Y poquito más Tiene un buen equipo Un equipo compensado Por lo que veo También está Intentando aumentar La química de su equipo Más que Más que jugando Con los que Con los que mejor tengan Con los que mejor calidad tengan Están intentando jugar Con los que mejor química Encajen en su plantilla Es algo bastante bueno de ver Ya que mucha gente Lo que hace es meter A los mejores Y ya está Cuando de verdad Lo que importa Es intentar que la química Sea bastante alta De momento No sé si afecta demasiado Al partido A los partidos El hecho de que un equipo Tenga más química que otra Porque a mí me ha ganado Me han ganado partidos Gente con química de 40 O sea que imagínate Imagínate Así que de momento O sea que se afecta Pero en fin Marcajes Como siempre Se viene Philippe Blum Jelavich No Pero con Di Natale Sí que corre 70 Rodríguez Por acá nada Pero Doria Así que me marcas A Matt Guidi Como siempre Los delanteros A ver aquí Marcando a los Marcando a los defensas Porque Si en el caso De que el partido Se ponga mal Vamos que tenga que remontar Siempre me gusta Que los delanteros Estén marcando allí Vamos a poner de noche Porque ya sabéis Que de día no me gusta Así Así Perfecto Vamos a ver las estadísticas Rapidito del rival A ver si me da tiempo 106 partidos 48 victorias 45,3% de victorias Un buen rival Partido igualado Se prevé un buen partido Ya digo 40 horas después Enlazamos Esa intro que hice Hace dos días Aunque no te lo creas Es verdad Y me notarás la voz Es que No sé He mejorado un poquito el micro Pero se nota Se nota bastante Estoy Resfriado No tengo mis Mi tórax Mi pecho Lo tengo como En la mierda Aunque suene mal Estoy en la mierda Esta última noche No he podido dormir Porque no podía respirar Me ahogaba Entre mis Mis mucosas Para que Para que Quede todo tan bonito Y a ver si ganamos este partido Nos vamos ya a la mierda Con todo Vamos a tirarle así Un poquito para atrás A ver si ganamos el partido Phillip Todo poderoso Por cierto Ayer el señor Messi Se volvió a sacar su miembro Para meter otro hack trick Para todas esas críticas Hay una estadística Que yo La leí anoche Que no lo sabía Hay mucha gente Que dice que este es el mejor año Del señor Cristiano Bueno los últimos dos años Del señor Cristiano Ronaldo Cosa que no niego Cosa que nadie niega Jugó en mundial lesionado Cosa que es de mérito Cosa que si lo hace Messi Todos hubiesen dicho Uy es que ¿Por qué juega lesionado? Pero sí ¿Por qué juegan? Porque son los mejores de su equipo ¿Por qué cojones van a jugar? Pues por eso Y eso Y vi una estadística Que era Ronaldo En su mejor año En teoría Sin tener apenas un rival Ojo que se viene a Valbuena Espérate Ahí fuera de juego ¿No? Vas a llegar Tiago Silva Enorme Tiago Silva Por Dios Me salva tanto los muebles Que lo tendré que contratar Para que venga A montarme algo a mi casa A montarme algo a mi casa Espera 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 No me gustan estos triángulos No me gustan estos triángulos Perfecto Bien Bien Perfecto La vi perfecta La que me iba a ser Antes de que me la trabaje Un momento Fuera de juego Espera Espera No No me equivoqué Grande Bien La estadística Dice Que este año En total En un año natural Desde enero hasta diciembre Que aún no estamos a diciembre Pero casi Cristiano Dios de los dioses Lleva 56 goles En total 56 goles Bien Señor Messi Dos meses lesionado Y haciendo su peor año Lleva 51 goles Yo cuando Yo sinceramente Si O sea Cuando hablan de tema Balón de oro Y demás Que lo merece Ronaldo Y tal Yo no digo nada Que no lo merezca Si se lo dan a Ronaldo bien Si se lo dan a Noyer bien Cosa que me parecería injusto Porque no se lo dio a Casillas En su momento Pero en fin Espérate Se va a venir el primero Pum 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 De puta madre Señores Se vino el primero Nos la regalaron otra vez Y metimos Por ese poquito de hueco Que nos dejaron El primero Vale Lo he dicho Que se lo de a quien quiera Está claro que Messi Pues no ha destacado Pero viendo Fijándonos y hablando De números Simplemente de números Es algo que es para pensar Un poquito ¿Por qué hablamos De la mejor temporada De Ronaldo Cuando simplemente Tiene Cinco goles más Que Messi En su peor temporada O sea Estamos hablando de cosas Que realmente Hay que muchas veces Callarse Sobre todo la prensa La prensa española Que no se calla Siempre está Tirando Yo no digo Yo soy de Barcelona Pero en ningún momento Justifico nada El comportamiento De una prensa Ni de la otra Si va a venir el segundo Nada había fuera de juego Ni justifico Ni unos comentarios De la prensa Ni otros Ni los de Madrid Ni los de Barcelona Ni los de ninguno No justifico ningún comentario Porque yo no estoy vendido Para nadie Yo defiendo a mi equipo Y ya está Pero vamos Siendo como tal Hablando de números Que mucha gente A los madridistas Muchas veces a los madridistas Les gusta hablar de números El otro día vi una foto Con un promedio De los goles En la liga En cuanto a goles Por partidos disputados En el cual se veía Que Ronaldo Era el mejor De todos los tiempos Cosa que es verdad Pero que en fin El récord de la liga Era el de máximo El de mayor El de mayor número de goles ¿No? Es el récord No el de mayor promedio Es un récord Estadístico Y ya está Pero no es nada más ¿No? Pero como a los señores De la prensa madridista Les gusta hablar de números Es eso ¿No? Cuando una periodista Dijo estos datos De los 56 goles O 58 goles De Ronaldo Creo que eran Y luego los de Messi 51 Me quedé en plan ¿En serio tan pocos? Siendo la peor temporada De Messi La peor de todos los tiempos De los 8 años O 10 que lleva En el máximo nivel A mí me sorprendió Bastante Porque joder Ese es peor año Y para otro jugador Por ejemplo Recuerdo un año Diego Forlán Fue bota de oro Con 35 ¿Dónde iba el pase amigo? ¿Dónde iba el pase? Iba en recto Para meter el segundo Fue bota de oro Con 35 goles Creo con 32 O con menos Creo que fue Diego Forlán En el atleti No en el Villarreal Perdón En el Villarreal O sea que Hablando con números Que ya digo A mí Pues joder Si se le dan a Ronaldo Bien Total Ha hecho un buen año Vale perfecto Ganó la Champions Y Y ya está Como título superior Porque luego Claro La copa Para los madridistas La copa de rey Es un título menor Siempre lo dijeron Antes En la época de Mourinho Lo dijeron Y yo siempre lo mantendré En cuanto a esto Para mí es un título más Y si se gana Y si se gana Pues mejor Pero Esto ¿No? Hablando de números Es algo sorprendente Está claro que Messi No ha tenido para nada Su mejor año Es un año Pésimo ¿No? Aunque podía Tranquilamente Siendo un año Pésimo Podía haber acabado Siendo campeón del mundo Y campeón de la Liga Española O sea Si te fijas Todo No sé Todo Tira en torno a eso No sé Un gol El gol de Mario Gocce Por ejemplo Lo que falló El Pipita Lo que falló Messi Son tantas cosas Que son detalles pequeños Pero que sí Que les hacen vender periódicos A ciertos A ciertos Espera, espera Se va a venir Se va a venir Se va a venir Había falta ¿Me la regalas? No No pude No pude Ya dije Si nos podemos Hablar de números Como que Hay gente Que dice las cosas Sin pensarlas ¿Sabes? Que sí Que el balón de oro Para Rodaldo O para quien quiera Que se lo den Para Noyes Para Müller Para Closet En plan de meritorio Por ejemplo Aunque tampoco se lo merezca Porque sería un plan Tampoco Ha hecho nada más Que el récord del mundial A nivel individual Y poco más Pero bueno Y ser campeón del mundo Que es fácil decirlo Pero claro Y eso ¿No? Que no sé Si podemos hablar de números Habría que comprobar Todos los números Antes de podernos hablar ¿No? Y es eso Simplemente quería compartirlo Con vosotros Para quien no lo sepa Ronaldo en su mejor año O uno de sus mejores años Tiene solo Seis goles Más que Messi O siete Más que Messi En su peor año O sea Es algo A mí me sorprendió Porque yo pensaba Que Messi llevaría Pues unos cuarenta goles Digo Cincuenta No Menos cuarenta Cuarenta O por ahí Cuarenta y cinco Si me apuras Pero No sé Me sorprendió ese dato ¿No? Se va a acabar la primera parte Con esa pequeña charlita De números De mundiales De balones de oro La vas a parar No te tires al otro lado Dida ¿Por qué me haces ese amago? No te tires al otro lado ¿Quién la metió? No me acuerdo ni quién la metió Ahora sí Nos centramos en el partido Dejamos la charla Para cuando acabe Se acabó la primera parte Y a ver si conseguimos Meter el segundo ¿Por qué? El movimiento de Dida Fue bueno Pero ¿Por qué se me tiró Solo al otro lado? Esperaba que la parase Sinceramente Siempre me salva Los muebles Dida Y te hago Silva Son mis dos montadores De muebles Favoritos Porque vamos Vamos Se puede venir el segundo Ya me ha regalado uno ¿Por qué no me van a regalar Un segundo gol? Se recupera Perfecto Doria Perfectísimo Mucho fuera de juego Mucho Mucho rebote ahí Fuera de juego Menos mal que no tiró Ahí Ahí Si tira ahí es gol Si tira ahí es gol Y si la pasaba Que yo era lo que estaba cubriendo El pase Si la pasaba Estaba muerto Ojo Ojo a la conexión Ojo a la conexión Que a lo mejor no acabamos Ni en partido Ni en empate Muchas veces ya digo Que prefiero perder el partido Pero que me den los puntos Porque claro Luego Si en un partido Te desconectas El El contrato lo pierdes El contrato lo pierdes Así que es mejor Aunque te desconectes Aunque Aunque pierdas Acabar el partido Ganes o pierdas Porque claro Es mejor Cubrimos el hueco Ey Rodríguez Rodríguez La puta madre Se va Se va Se va Se va Se va Para fuera Amigo mío Nos la comimos Nos la comimos Esperaba que Se entrase mal Sinceramente Porque cuando Cuando vas corriendo Y se entras Se entras mal Se entras forzado Pero en fin Mal pase Mal pose Philipp 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 Con la pierna izquierda Philipp Blanc Para donde su portero Que le acaba de salvar Del empate Nos dieron la vuelta Por tontos Por dejarles entrar Ya digo que Cuando tu entras Espérate Ahí la Cuando tu entras forzado Normalmente El centro lo suelen hacer mal Pero en esta ocasión Nada Para fuera En esta ocasión El centro fue perfecto A la cabeza El jugador que remato Era más alto que el mío Por lo cual Me ganó la posición Cosa normal Y lógica Y me acabo metiendo El segundo Hay que volver a empatar El partido Volver a centrarnos Que tontamente Estamos Nos han remontado Un partido Que lo teníamos Bien atado Teníamos un rival Medio muerto Le recuperamos Pum De puta madre Vamos Recuperamos la pelotita Porque te pones A jugar dentro del área Porque te pones A jugar dentro del área Sabiendo que en este juego Si te meten el cuerpo O si te tocan mínimamente La pelota La vas a perder Otro regalito más Del rival Nos están regalando mucho En estos últimos partidos No digo nada No hay fuera de juego Ojo que no hay fuera de juego Ojo que no hay fuera de juego Pero vamos Amigo Remoto Remoto La desperdiciamos Ojo que empiezan también Nuestros regalos Luego lloraremos Y vendrá Vendrá todo Grande Vamos La hizo perfecta Vas a parar La hizo perfecta Golazo La hizo perfecta Me comí el amago Cuando iba para este lado Y me lo comí No hay nada a cojetar Buen gol Pero sabiendo como es el rival Podemos ir a buscar Ey Pero no te me mueras Perfecto Vamos Recuperas Grande Ay lag Ay lag Vamos Llegas No Llegas grande Maruán Bum 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 Eric Clamera Para meter el tercero Señores Empata 3 Le ganamos la posición Igual que él me hizo En el gol anterior El gol Es gracias A Felaini La peluquita belga Que recuperó esa pelota Cuando el rival Estaba saliendo Cosa que se hace mucho En este juego Sobre todo porque La cámara no ayuda No, 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 no Espera, espera Me va Se veía venir Se veía venir el recorte Pero no pude hacer nada Ya digo que la cámara En este juego No ayuda mucho A la hora de sacar la pelota Porque como la tienes Muy, muy cerca No ves mucho A lo lejos Entonces por eso Recomiendo mucho No pegar un pelotazo Sin más Espérate, espérate Espérate que arranca Espérate que arranca Pero suéltame la pelota Antes Suéltame la pelota antes Vamos Tiago Vamos Tiago Grande Rodríguez Vamos Vamos a sufrir Y mucho ¿Por qué está solo Marwan? Menos mal que la toque Que no se entre Y que no se dé la vuelta Sobre todo Bien Vale Bien Perfecto Hacemos un par de cambios El partido ha dado muchas vueltas Muchas, muchas vueltas Estamos en pata 3 Es un buen partido Muchos goles Partido igualado Vienen un par de cambios Porque mis jugadores Están medio muertos Ya, espera, espera Que no me dejas A la hora Rodríguez El chileno suizo Para afuera Que se venga ¿Quién se puede venir por acá? Romero Delantero Centro Bayer Nada A ver, este sí Pero tiene 31 Arroyo Perfecto Arroyo el español No el ecuatoriano Berg Vale No me gusta mucho Que tenga esa poca velocidad Pero en fin Y Romero por acá A ver O Gabranovic A ver Vale Que se venga Romero Que tiene un poquito más de cuerpo Y nos puede dar un poquito más de mordiente Un poquito más de mordisquito Por ese Por esa banda izquierda A ver si conseguimos meter el cuarto Después de sufrir en este saque de esquina No me gusta nada Ya han habido dos goles de cabeza Cosa que en otros partidos No suelen haber muchos No suelo meter muchos goles de cabeza Y tampoco suelen haber muchos En el juego Para afuera Grande Dida Grande Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Dida salvando los muebles otra vez Ya sabéis Si tienes un Si necesitas un montador de muebles Dida y Thiago Silva La mejor pareja brasileña De montadores de muebles Madre mía Aguanta Aguanto 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 Grande Dida Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, mal saque Tenía que haber sacado más fuerte Vamos Eric Vamos Eric Puta madre A ver La intención es buena La intención es buenísima Pero claro Un rival Bien posicionado Mi jugador en la mierda En cuanto a cansancio Perfecto Peluquita belga Perfecto Te la comes Nada, no te la comes Le ganamos grande Sacamos nosotros Sacamos Sacamos nosotros Yo no la he tocado Grande Doria Vamos Melida Pero corre amigo Corre amigo Aguanten Aguanten Grande Philips Enorme Vamos a rollo Por tu madre Fuera lag Fuera lag Madre mía No, no me jodas No me jodas ¿Por qué se cancela el partido? No me jodas Por Dios Bah La puta madre Pero corta antes la conexión Joder No estaba fallando antes No estaba fallando antes Por favor Un buen partido 3 a 3 Empate Increíble Perdemos los puntos Perdemos el tiempo Perdemos todo Lo perdemos todo En fin Vamos a buscar un segundo rival A ver que tal nos va Porque esto es lamentable Ya Es la primera vez que me pasa Creo que comentando Mientras grabo Es increíble Desastroso Lamentable Bien Como veis Sigo teniendo solo Un partido jugado En esta división Número 6 Gracias a las señores de Konami Como no Cuando Cuando los laggers Queridos laggers Nuestros Ojalá se pudran por ahí Queridos laggers Y cheaters Y tramposos Y demás Como siempre Les aplaudo a ellos A las señores de Konami Y no es No es un aplauso irónico Es un aplauso de verdad Gracias Gracias por estos servidores Puestos con ordenadores Viejos Con cables pelados Con cinta aislante Y demás Que no sé Yo creo que Tenemos Los mismos servidores Llámame loco Pero tenemos los mismos servidores Que desde PES 6 Creo que venimos teniendo Los mismos servidores Llámame loco Incluso desde PES 5 Incluso desde PES 5 Y yo tengo mis dudas De que realmente Hayan tocado algo Hayan mejorado algo Más que a lo mejor Un mantenimiento De vez en cuando Quitarle el polvo Ir ahí Montarse una fiesta Y después limpiar Y irse Ese es todo El mantenimiento Que a lo mejor Hacen Donde están los servidores Se lo puso un comentario A Christian Después de Wants En su vídeo En el cual Se estaba quejando También de que no puede jugar Cosa lógica y normal Yo sin embargo Si no encuentro rival Pero lo sé Y lo entiendo Que hay gente Que no encuentra rival Ojo Marco Reus Que lamentablemente Está lesionado Y lo dicho Los servidores Yo creo que Lo tienen Konami tiene los servidores Y sus huevos También los tiene En una isla De las islas Bermudas Que son varios Un conjunto de islas Y demás Pues en una de esas islas Donde se perdían Los barcos y demás Ahí tienen Ahí tienen el servidor Perdido de la mano de Dios En una de las islas Bermudas Y lo tienen por ahí De vez en cuando Se van Se pierden A lo mejor Se perdieron Unos cuantos programadores Alguna vez Y por eso Nos sacaron PES 2014 Porque se perdieron Unos cuantos programadores Por ahí por las Bermudas Y no volvieron nunca más Porque es increíble Increíble Que los servidores Si estamos en el año 2014 Con consolas como PS4 Y Xbox One Que ojo Que no me voy a meter En la guerra de consolas y PC Porque esa guerra Se la dejo a otros Yo si tengo dinero Me compro de consolas Si tengo dinero Me compro un PC Y yo juego Y me divierto A mi que se maten Los demás por las consolas Y por las PC ¿Sabes? En fin Casi más de cada uno Cada uno que juega Donde le dé la gana Siempre diré lo mismo Que juegue donde te dé la gana Como si quieres sacar De un Nintendo 3DS Y poderte a jugar Y decir que tiene mejores gráficos Que tu PC Haz lo que te dé la gana Es tu dinero Tú te lo gastas Pues disfruta de tu mismo En fin Servidores de Konami ¿Dónde estarán? Vas a ver Si existen A lo mejor son los padres De servidores de Konami ¿Sabes? Ay Vale Tiago Silva contra Marco Reus Elegimos de noche ¿Cómo no? Espera Elegimos de estadio Que estoy un poquito harto De este estadio A ver si necesitamos Un poquito más de suerte Perfecto Estrategia Tenemos la misma estrategia Que antes Porque el jugador No está cansado Y nada Reus Suleimani Gómez Fransergio Que no sé quién es Y los demás Gerard Piqué Ojo Banco Juan Romario Ojalá fuese Romario El de verdad Gian Abdi Que creo que también es bueno O Beng También al menos corre Son viejos conocidos De PES 2013 Y no recuerdo mal Clásicos que tenían Una B en velocidad De estos típicos Chetaditos Pero en fin Ya habéis visto El partido de antes 40 horas después ¿Y para qué? ¿Para tirar 15 minutos Otras veces a la basura? Que no me sumen nada Lamentable Lamentable Bien, bien ahí El logo de la Juventus Que se note Vamos, vamos, vamos Partido importante Hay que ganarlo Hay que sumar esos Esos tres puntos más Para nuestra sexta división No quiero mantenerme En la sexta Quiero seguir Ascendiendo Sin parar Hasta llegar a primera Te la vas a comer Te la vas a comer No La despejó Vamos Peluquita belga Gracias a ti Vino un gol de los de antes Aunque no contarán Pero para mí sí que cuenta Entonces es un empate Lo visteis, ¿no? Lo visteis en mi canal Pues ese es un partido que cuenta Aunque según Konami Jamás existió ese partido Para mí ese partido cuenta ¿Qué quieres que te diga? No voy a tirarme aquí jugando Horas y horas y horas Para que luego la gente de Konami Me diga Uy, ese partido no ha contado Vamos a tomártelo Vamos a tomárnoslo como un chiste Así que por favor Vuelva a jugar más tarde Y sigue siendo Y sigue comprándonos un juego Que está a medias En cuanto a programación de servidores En cuanto al juego está bien Si le quitas las funciones El red a este juego Es un juego maravilloso Pero claro La gente quiere jugar online No quiere jugar Contra la máquina Espera, espera, espera Líos no Líos no Grande Philip Vamos Bien sacada Hay gente que me Hubo un usuario Que ahora mismo no recuerdo el nombre Prometo que cuando se me pase la fiebre Si no muero En el intento Responderé todos los comentarios Y ojo que se viene el blog De los 10.000 suscriptores Así que ya podéis ir dejando Todas las preguntas Recogeré todas las preguntas Interesantes que me hayáis dejado A lo largo de estos últimos meses Como no, también haré un vídeo En el cual os pediré Que me hagáis las preguntas ahí Para responderlas todas Para todas esas personas Que me dicen Es que no respondes comentarios Y resulta que luego en Twitter Tengo conversaciones Con cualquiera que me lo pida Pero en fin Ya sabéis Twitter siempre, señores Le recortamos por acá Le recortamos por acá Otra vez por acá Recórtale Amigo Hay que salir de ahí No había hueco No había hueco tampoco Espera, espera, espera No, no, no Líos no otra vez Líos no Ey Te la comiste Tiago Silva Ah Grande Dida Como me encantan Que las vaselinas de este año Cuesten un montón más Para toda esa gente Que abusaba de las vaselinas Como si no hubiese otra cosa Que se jodan Igual que los trianguleros No me la... Hay gente que me dice Que tengo que mover Espera, espera, espera No Grande Doria Gente que me dice Que tengo que mover El R3 Señores Si muevo el R3 Lo que hago es cambiar de jugador No forcejear Así que por favor Fuera de juego No es el R3 Si yo muevo el R3 Mira, lo estás escuchando ahora mismo Si yo lo muevo Hacia todos los lados No meto el cuerpo Lo he probado muchas veces A mí a mí menos no me funciona Leeré el manual de Konami A ver si pone algo Porque No sé Es raro, ¿no? El año pasado estaba bien implementado eso Metes el cuerpo Pues con... Espera, 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 espera El taconazo de Dios El taconazo de Dios Si pasa eso El año pasado estaba bien implementado Porque tú con el R3 Metías el cuerpo, ¿no? Si lo decías antes que el rival Pues metías el cuerpo Y ganabas la posición Pero este año no No sé por qué lo quitaron Vas a rematar Vas a rematar Vas a rematar Y se fue para afuera Yo la vi dentro Yo la vi dentro No sé quién remató Pero yo la vi dentro Puff Creo que era Nian El que remató Lamentable Lamentamos la ocasión Y fallamos el primero Ay, señores ¿Cómo se llama el rival? Papas Dim Madre mía No me fijé ni de dónde era Pero bueno Total Pero si a lo mejor se cae el partido Hay lag Hay lag en el juego, ¿eh? Yo no sé ya si ese lag en el juego Es un lag Que se convierte en lag de conexión O qué pasa Perfecto el taconazo Melida El español Me deciste perfecta Me la vio Me la vio Hay que reconocerlo Me la vio Perfecta Grande 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 Donde los haya Pero la vas a parar La vas a parar Mierda La decimos perfecta Con Thiago Silva Pero luego la regalamos Porque no me gusta pegar pelotazos Ay A puta madre Toca remontar Te la comiste Te la comiste No me llevo ni un rebote Perfecto, Phillip Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El partido se puso jodido El partido se puso jodido Pero mira Hemos remontado a partidos peores Como el de antes, por ejemplo Mal pase Grande Thiago Silva En cuanto empate El partido se acabaron El salir jugando Porque ya vi que me costó Bastante Mal pase Perfecto Phillip Llegando ahí bien Jugando para atrás Pelotazo Bien Esta la tenemos que recuperar Nuestra Doria Grande ¿Quién llega? Vamos, peluquita Hay que recuperar esa pelota Peluquita Vamos, vamos, vamos Vamos No sé por qué Hay lag Joder Vale, se le fue Saque de esquina Uh, no Bien Yo creo que le di yo el último ¿No? Al tocarla yo Con Felaimi Creo que la toqué yo el último Pero no sé Al final no pitaron nada Saque de puerta Bien defendido Falta Me parecía falta Porque tocaron el cuerpo Sin tocar al jugador La ganas Grande Dida Grande Dida Grande Dida Sí señor Vale Sin hacer nada más La sacamos tranquilamente Hay que soltarla antes Hay que soltarla antes ¿Por qué está tan abierto? ¿Por qué está tan abierto? ¿Por qué está tan abierto? Mira el hueco terrible El hueco terrible Que hay entre Entre Silva Y el otro central Hay un hueco que yo Ahora cuando Menos mal que Que Silva es más o menos rápido Se mueve bien Porque no llegaba No me daba tiempo a llegar Bien defendido Bueno, pitaba Pitaba Quería haberla ganado De haber salido la contra Porque salía con mucha gente En fin 0-1 Y gracias Porque podría ir perdiendo El partido 0-2 tranquilamente Gracias a ese hueco Que no sé por qué Existe ese hueco Entre mis dos defensas Cuando solo tenemos Un delantero enfrente Hay un hueco en medio Que aquí no me gusta Bien defendido Ay, los pases largos Cuando no veo Con la cámara Al completo Bien 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 defendido William Bien defendido Perfecto 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 No es fuera de juego No es fuera de juego Bien regalado No, pero no te me quedes No te me quedes ahí Amigo No te me quedes ahí Me va a recortar Sí, me va a recortar Se la vi A lo lejos Se la vi Se ven Se nota mucho Cuando el jugador Se va frenando Se va frenando Se nota muchísimo Y te van a recortar No, perfecto William Bien recuperado Mal pase Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos De rebote Sí, señor La falló Balboa Creo que es el que me falló Eso ¿Cómo se puede fallar eso? Si la coloqué Fuerte Pero empatamos el partido Menos mal Por Dios Menos mal Uff Bien defendido Philip Te vas, te vas, te vas Te vas Bien defendido Bien, bien, bien Así me gustaría Que rebote siempre la pelota Cuando haces un pase largo Fuerte Que el rival te recupera El rebote tiene que ser siempre fuerte Porque es una pelota de fútbol ¿Sabes? No es fuera de juego Sí Sí que es fuera de juego Sí El rebote Cuando tú pegas un pelotazo Aunque sea un pase Normalmente Si estás cerca de la pelota Es muy, muy difícil Que la controles En este juego Sin embargo Muchas veces Los rivales Que te quitan la pelota Ahí saliendo Te la controlan Muy sencillo Como si fuese un pase normalito ¿No? Y es algo como Que se tiene que mejorar ¿No? Cuando hagas un pase muy fuerte La pelota tiene que tener Un rebote realista Rebotar bien Si es un pelotazo Pues rebotar Como si fuese un pelotazo Otra vez un hueco terrible Otra vez un hueco terrible Menos mal Menos mal Madre mía Bien defendido Bien defendido Bien, bien, bien Vamos Perfecto ¿Quién entra? Vamos 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 Sí Nos la llevamos de rebote Nos la llevamos de rebote Otra vez Y otra Creo que era Nian En el segundo palo Arañando esa pelotita Con su caña Y nos metemos Segundo De puta madre Hay que meterle al tercero Porque este rival con Royce Me está haciendo un destrozo Atrás Que no es ni normal No es ni normal El destrozo Que estoy sufriendo atrás Vamos Vamos Madre mía Vamos 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 Se tiene que venir Se tiene que venir otra vez Un gol más Porque este rival Va a acabar metiendo un gol Tiene que haber cambios Marcajes No puede ser que esté solo Todo el rato Royce El solo Espera, espera El solo El solo El solo No presionamos el cuadrado No presionamos el cuadrado Defendemos con uno solo Bien Defendemos con uno solo Porque en cuanto presionamos el cuadrado La ayuda Hace que se nos desnivelen las líneas Eso es una cosa Que tenéis que tener clara Vete 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 Presionamos el cuadrado En defensa Por eso antes tenía unos huecos Tan graves Bien defendido Bien defendido Pelotazo Nada Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo A defender Te le va Hacemos cambios Bien Hacemos un par de cambios Minuto 83 Hemos conseguido lo peor De todo Lo que más nos iba a costar Que era El meter El segundo Y dar la vuelta A este partido Otra de los mismos cambios De antes Arroyo por acá Por aquí Que se venga Mira Vamos a sacar a Filip Por aquí Y en el medio Que se venga Esmerado Y arriba Sacamos a Nian En esta ocasión Y que se venga Vamos a sacar a Manu del Moral Aunque estén Flechita para abajo Hace tiempo que no lo meto Hay que repartir un poco Y equilibrar El gasto de contratos Aún así Es un juego Con buena velocidad Y todo Así que Tampoco es Un mal cambio Bien defendido Perfecto Tiago Silva Aprovechando el rebote No veo Es que no veo ¿Veis? Me tengo que fijar muchísimo En el radar Para sacar esa pelota Y no regalarla Muchísimo Perfecto Peluquita Perfecto El reloj Sigue con todo Bien Perfecto Perfecto Bien sacada Bien sacada Perfecto Nos la regaló Nos la regaló Nos la regaló Nos la regaló Y la fallamos Nos la regaló Y nosotros Con nuestros huevos La fallamos Increíble Después de sacarla Con una jugada increíble Al más puro estilo Tiki Taka Sacándola hasta arriba Nos la llevamos De rebote al final Pero en fin La sacamos muy bien Espera 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 Y al final Pues la perdimos Bien Philip Bien Philip La pared Te vas Te vas Buenísima ¿Quién entra? Eric 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 Nada Va a pitar Va a pitar Vamos 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 De puta madre Señores Al menos Acabamos el partido Ganemos o perdamos Ya Al menos Acabamos el partido Segundo partido Sufrido Igualado De los que os gustan De los que me gustan A mi Porque luego lo ves Y aprendes muchas cosas Sobre todo Viendo tus propios partidos Si tienes la oportunidad De grabarlos Bueno Si tienes una PS4 O una Xbox One Puedes grabar Tus propios partidos Y eso Buen partido Gran partido Al menos lo pudimos acabar Así que sin más Ya visteis Se vino Alonso El uruguayo Que la está rompiendo En la liga En la liga uruguaya Nacional creo que es Y se está ganando El puesto de ser El delantero De Uruguay En la Copa América Así que nada Tenemos un poquito De suerte Entre comillas Somos unos privilegiados De poder jugar Porque hay gente Como Cristian O como Xavi Kras Que no puede jugar Dos partidos Después de 40 minutos Para que uno se acabe Casi al final Ahora que lo pienso Me huele un poco raro Me huele un poco raro Porque se acabó el final Empate a 3 Uy 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 Pero bueno No fue un lager A toro pasado Como se dice Ha pasado todo Un nuevo episodio Episodio número 8 El episodio de los 40 minutos De las 40 horas Perdón Y un resfriado De por medio Así que sin más Si sobrevivo a este resfriado Cosa que sí Aún tengo mis velas negras Que impiden Que venga el diablo Y se me lleve Así que seguiremos Dando guerra Seguiremos ganando partidos Y repartiendo clases Como esa última jugada Que la fallamos Así que sin más Espero que os haya gustado Como siempre Si te gustan Los dobles partidos Dale like Dale like a los vídeos Que hay mucha gente Que le cuesta darle un like ¿No? En fin Ya sabes Dudas en los comentarios Ven dejando tus preguntas Tanto en YouTube En Facebook Como en Twitter Sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos